Música ¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Brine Logistics. Vamos a hablar sobre almacenes, pero ahora nos toca tocar el tema de distribución de layout. La distribución de layout es donde vamos a poner cada uno o cada uno de las áreas que van a estar dentro del almacén, ¿verdad? Debemos entender que existe una palabra que se llama flujo y dentro de los temas de almacenamiento, en palabras fáciles de comprender, el tema de flujo lo vamos a definir como el orden que siguen las actividades que van a ocurrir dentro de los mismos. No podemos enviar el producto si no recibimos el cargamento que proviene de los proveedores. Tampoco podemos seguir recibiendo nueva mercancía si la anterior no ha sido enviada a los clientes, porque esto generaría que el almacén estuviera saturado de mercancía. Así que los tipos de distribución en los almacenes se ven definidos por los flujos que deseamos seguir. El tipo de flujo va a definir donde colocamos cada una de las áreas que son importantes para el funcionamiento de los almacenes. Debes de saber que existen al menos tres modelos de flujo, los tipo U, los tipo L y los de forma de I. Estos van a definir o nos van a ayudar a definir los modelos de layout. Estos son tan solo algunos, ¿verdad? En este video vamos a analizar lo que son el caso de los tipo U, la distribución de layout tipo U. Entendemos o debemos entender primero dos temas, almacenamiento dinámico y almacenamiento estático. El almacenamiento dinámico va a constar de los productos que cuentan con una alta tasa de rotación. Estos son los productos que constantemente se mueven y por ello suelen estar dentro del área de mayor movimiento del almacén, bajo diversas configuraciones de picking de acuerdo a las necesidades de la organización. Y en ocasiones son tan dinámicos que no podemos definirles una ubicación fija. Conforme se va desocupando una ubicación, se va colocando, ¿verdad? Por ello es que se le llama almacenamiento dinámico. La otra palabra o el otro concepto que debemos entender es el almacenamiento estático, que lo puedes observar en la lámina. En este tipo vamos a encontrar todos los ítems que cuentan con una rotación baja. Suelen tener una ubicación fija. Esto nos ayuda a ubicarlos en un área específica del almacén, donde no van a entorpecer los movimientos de los artículos de más alta rotación. La distribución en forma de U va a buscar organizar las áreas de manera más eficiente, más cercana entre ellas. También más cerca a las áreas de recibo y embarques. Esto o este modelo se le debe su nombre a que el flujo ocurre en forma de U. ¿Cuáles son algunas de las ventajas de este modelo? Bueno, el primero es que al tener el área de recibo y embarques tan cerca, podemos ser más flexibles cuando algunas de las áreas requieren más espacio. Esto es designando algunas bahías a las actividades más prioritarias. Si recibo está sobresaturado, podemos prestarle algunas bahías de embarques y así sucesivamente, ¿verdad? Si es que estas áreas están juntas. La seguridad de los productos suele ser alta, ya que solo vamos a tener una área que va a entrar y salir, que es el área de embarques y recibo. Y como suelen estar juntas, pues se pueden atender las dos a la par. Podemos aplicar también los modelos ABC, que puede ser por valor de inventario o por rotación, sin mucho problema, ya que este tipo de distribución ayuda a que se pueda seguir este tipo de organización del inventario. El cuarto es que este modelo va a evitar cuellos de botella en las operaciones del día a día. Y el quinto es que disminuye los movimientos de material urgente por embarcar al cliente. En ocasiones nos llega material a recibo que es urgente pasarlo directamente en embarques, ¿verdad? En otro modelo tenemos que pasar por varias áreas para llevarlo ahí, pero al tener tan cerca las dos áreas, podemos ser flexibles ahí. Podemos decir que este modelo es el que debemos usar cuando somos nuevos en temas de almacenes, ¿verdad? Bueno, este es el tema que queríamos tocar hoy, tipos de distribución de layout. Esperemos que te sea de utilidad. Esperemos que te sea de utilidad.